Mi trabajo consiste en hacer a la gente entender lo que las suegras realmente necesitan. Rehabilito a las suegras, entreno a los yernos. Soy el encantador de suegras. Me dirijo a la casa de Ángel y Mónica en su pueblo. Han aprovechado la Semana Santa para irse con su suegra a pasar unos días y necesitan mi ayuda. Bueno, ponerme en antecedentes. Pues mira César, que es que estamos asustados con esta Semana Santa porque no queremos que nos pase lo mismo de todos los años. ¿Y qué pasa? ¿Todos los años? Pero si es que antes de llegar ya no se está dando el viaje. Si es que hace todo el camino asomado a la ventanilla, huyando y gritando. ¿Qué tal estáis? ¡He llegado! ¡He llegado el pueblo! ¡He llegado! ¡Ay, que he llegado, que he llegado! ¡Ya estoy aquí, ya estoy aquí! Bueno, es normal. Tenéis que tener en cuenta que los olores de la infancia están incrustados en el ADN de las suegras y claro, cuando vuelven al pueblo, esos olores revocan otra vez y se sobrecitan. Además, ¿le decís a dónde vais? Claro. Pues es que es un error muy común, ¿eh? No hay que decirle nunca que vais al pueblo, tenéis que decirle, yo que sé, cualquier cosa, que vais a un funeral. Así ella durante todo el viaje está muchísimo más relajada. Y luego es que es llegar al pueblo y sale a correr disparada, que no hay manera de pillarla. Y claro, vuelve llena de bichos, de yerbajos y con todo el pelo espelujado. Pero si es que da pena verla. Aquí, claro, tiene muchas amigas. Claro, claro, muchas. Tenéis que saber que una suegra solo es una suegra solo, pero dos es llama nada. Y claro, se dedican pues a alfuatear rastros y a hacer las cosas típicas que hacen las suegras. Generalmente no se alejan mucho de los núcleos urbanos porque si no, no pueden chafardear. Así que si os parece, vamos a ver que no estarán muy lejos, vamos. Nos vamos de casa de Mónica y Ángel a buscar por los alrededores del pueblo a su suegra y la encontramos dormitando al sol. Ahí está. Después de la paliza que se ha dado, es normal que esté rendida. Vista así, parece una suegra normal y todo. Sí, sí, sí. Es que cuando están dormidicas es cuando mejor están las suegras. Ay, madre mía, ¿qué le pasa? Que parece que tiene convulsiones. No, 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 no es eso. Es que está durmiendo y está soñando que corre. Os aseguro que ahora mismo es cuando más feliz está. ¿Sí? Se le ve feliz, feliz. Bueno. Y ahora que vemos que está rendida porque ha corrido mucho, vamos a dejarla dormir un poco. No, dejarla dormir no, ¿eh? Porque luego nos da la noche. ¿Cómo que nos da la noche? Es que no la dejamos salir por las noches. Hombre, normal. Normal. Que se pone a huyar como una loca. Ay, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Mercedes. Ay, el pueblo. Mercedes. Ay, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Mercedes. Eso es normal porque, claro, oye a las demás suegras y se van contagiando. Pero vamos, eso atrancando bien las ventanas y poniéndose unos tapones en los oídos y arregla. Ay, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Adiós. Y ee, el pueblo, el pueblo. Ahora lo haces tan sueños. Y ee, el pueblo, el pueblo. Y el pueblo, el pueblo, el pueblo. ¡Pueblo hoy! ¡Oh!